¿Te gustaría que te hicieran lo mismo? ¿Te gustaría que te hicieran lo mismo? ¿Qué es lo que te hicieran? ¿Qué es lo que te hicieran? Le están pegando oficial ¿Le están pegando oficial? Le están pegando, déjalo ¿Te gustaría que te hicieran lo mismo? No está haciendo nada, lo están golpeando muy feo ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema señores? Porque son de migración de... En Estados Unidos nos tratan así, no chinguen No inventes, déjalo Déjalo Oye, déjalo Déjalo, déjalo Eres un ser humano igual Déjalo Estamos hablando en serio Déjalo Eres un ser humano, lo vamos a denunciar Esto no se hace Es un ser humano Es un ser humano Ya ni en Estados Unidos nos agarran así No chinguen Piénsalo, piénsalo Piénsalo No señores ¿Por qué? ¿Porque son muchos? ¿Porque a ti te gustaría que te trataran igual? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Qué apoyo? Si es una persona nada más ¿Te gustaría que te trataran igual? ¿Por qué? ¿Porque trabajas para el gobierno? Oye, ellos no te pidieron que fueras así ¿Por qué? Ya suéltalo carnalo No estoy haciendo nada No señores Clava también las injusticias Suéltalo carnal Suéltalo carnal Clava las injusticias amiga Clava el trabajo de tus compañeros Grábalo, grábalo Déjalo Ya déjalo carnal Espérate Cabrón ¿Cuál trabajas? ¿Cuál trabajas? ¿Qué? 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 Déjalo Si no es el único que anda aquí Irmán, mira Déjalo Déjalo No está haciendo por una sola Déjalo No está haciendo nada No le tienen que hacer nada Ni en Estados Unidos No tratan así Yo vengo de allá ¿Sí? Lo están golpeando muy feo Ahora mira cómo está ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque tú no estás igual No tiene pies No chinguen Párate tú No tiene pies Ya no mames Esas son mamadas No amigo No ¿Qué estás haciendo? Vente hijo Vente Deshonra nuestra bandera Deshonra nuestra bandera Fueron los mexicanos No hay acceso Mira no tiene pies Los mexicanos no hacemos esto No déjalo Pues no lo golpes Están golpeando a mí No es válido carnal No Yo te vi Yo te vi Deshonra nuestra bandera A las personas Que te damos de comer No señor No la calles No la calles No Pórtate como mexicano No te bórtate como algo que no eres Me golpearon hermano Fíjate Ni los de Estados Unidos Hacen lo mismo Que tú estás haciendo No Lo más lo que están provocando Fíjate No eres mexicano Y no eres digno de ser un mexicano No eres digno de ser un mexicano Que poca madre En serio Por lo que estás haciendo No eres digno de honrar esa bandera Que traes de escudo Que poca madre tienen cabrones En serio Fíjate Gobierno de la República Haciendo esto Valiente mexicano eres Valiente mexicano eres Presume los colores de tu patria Haciendo esto Haciendo esto Deja sus cosas cabrón Esta es la forma de cuerda a los mexicanos Esta es la forma de cuerda a los mexicanos Eso es lo que quiere Peña Nieto Eso es lo que quiere Déjalo Que le sonre su bandera Déjalo No ¿Por qué te lo vas a llevar? ¿Por qué te lo vas a llevar? Ya me agarró mi prota ¿Por qué te lo vas a llevar? ¿Por qué? Para que con gusto le peguen allá adentro Donde no se puede defender Ahí si quieren Pídenlas patrullas Pídenlas Pero para gente Así es un menos válido No señores Están pidiendo patrullas Gente que no vale la pena Que le pague el gobierno Ya no le pegues Ya no le pegues Eso son Gente que no vale la pena Que le paguen el gobierno Se comen de ustedes señores Comen de nosotros Y ustedes bien gracias Qué valiente trabajo Antes señores Qué valiente trabajo Y ahorita lo vamos a denunciar Ahorita lo vamos a denunciar Denúncialo Denúncialo que lo estás grabando Porque eso no te hace Eso no te hace Sí Cállale su nombre Cállale todo Todos estamos trabajando No saben lo que está pasando Tú tampoco cabrón Chinga la tuya güey Es un ser humano Es un ser humano Y eso no tiene ninguna justificación No tiene ninguna justificación Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Ay quisieras niño Quisieras No soy igual que tú No hacemos lo mismo Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos por la buena Vamos por la buena Todos por la mala Te voy a curar ahorita Los putos se me pusiste La moneda